Continuamos en esta análisis Articultura con Jorge Suárez Estamos conversando de los Óscares Entonces Jorge Más o menos a fines de año Ya medio se decide Y por lo general están como Entre febrero y marzo Los Óscares Ellos siempre calculan Que sea 40 días antes de Semana Santa Esa es la ley Y las películas nominadas pueden ser Estrenadas hasta el 31 de diciembre A la medianoche Del año anterior O sea 2016 alguien pudo haber estrenado una película El 31 de diciembre Y a las 12 de la noche estaba estrenada Tiene derecho a competir Ya Y las películas en idioma extranjero Pueden haberse exhibido del 1 de diciembre Hasta noviembre Para ser enviadas a la academia Y ellos examinar Cuál merece Ingresar al grupo De las 5 mejores películas en idioma extranjero Yo veo que Ecuador Ha estado mandando últimamente Filmes No han logrado llegar A la calificación final Pero es que Malo que lo diga Yo he tenido oportunidad De estar En la exposición De las 5 películas nominadas Que nos las dejan ver Entonces yo me quedo asombrado De los documentales De las películas Que hacen en Europa En Asia En la misma África Entonces Los conceptos Son tan diferentes A la forma Como se firma en Ecuador Que yo diría Que tienen que ver Muchos cine Los cineastas ecuatorianos Para poder Captar Qué es lo que está en boga Qué es lo que está Representando Por ejemplo Yo vi un documental Hecho en Japón Que tiene esta ley De que tú no puedes tener Más que un hijo Y todos los niñitos Varones de estas familias Fueron al colegio Hubo un terremoto Y se murieron Todos los niños Entonces hicieron Un documental De la tragedia Que es para un padre Hijo único Que se le muere Y también La población Aumenta Gracias a ese documental La ley Japón cambió Ahora tú puedes Tener dos hijos ¿Qué se aprendió? El cine Nos muestra La realidad Nosotros a veces Pensamos O yo personalmente No creo que todavía Hemos hecho El gran documental Entonces No podemos aspirar A la estatuilla Mientras no entendamos Las reglas del juego Del cine moderno Del cine actual Yo siempre digo Que el Ecuador Se beneficiaría Si hiciera cine autóctono México nace Porque habla De charros Bailarinas Prostitutas Cabarets Que es la vida De aquellos años En México Y tuvo la suerte De pegar Con allá En el rancho grande De Tito Guizar Y no hubo quien No pare el cine mexicano Hasta el año 60 Venció a la Argentina Venció a todo país Latinoamericano Y entonces Tenemos que seguir Las reglas del juego Y aparte tenemos En realidad Historias muy Muy buenas Que se pueden contar Por ejemplo La de La de Justamente Los diarios De la motocicleta Que habla sobre La vida Del Che Guevara Habla sobre No me acuerdo Si fue el primero O el segundo Viaje del Che Guevara El primero Y en el segundo Estuvo Mes y medio En Guayaquil Nosotros pudiéramos Haber hecho Algo que tenga Que ver Algo que tenga Que ver Con historia Acá Escribirla Bonito Poner un Buen guion Usar Los contactos Tuyos Para Para Larilitas Y conseguir Lo que pasa Es que A ver Hay un problema Con el auditorio Ecuatoriano También Yo dirijo La Cinemateca Y yo encuentro Que el estudiante De cine No va A la Cinemateca Entonces yo me pregunto A donde aprende En cine Porque no es cuestión De la clase Que del profesor Ni de la película Que veo en clase Es cuestión De aprenderlo Ver 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 Yo lo único Que sé de cine Estudiado Es que me enseñaron A hacer crítica De cine En un Llamémosle Taller Que duró Tres meses Que me tenían metido De las 8 de la mañana Hasta las 5 de la tarde En donde En Hollywood Con media hora De lunch Y yo a veces Quería tirar la toalla Pero Aprendí a hacer crítica Pero lo estudié Y como lo aprendí más Porque me dediqué A ver cine Hablando de dedicarte A ver cine Entonces son 49 años Oficialmente 50 años Contándole un extra Fui invitado Por accidente Por accidente He invitado A los Óscares Me encantaría Ser invitada Por accidente A los Óscares Pero bueno ya Este Pero acá En la Cinemateca Son 16 años Ya mismo 17 No Cumplo 11 En este En este abril 11 Y tengo un público Cautivo de 80 personas Que van día a día A la función Y estos son Cuantos días a la semana Tres veces Lunes, martes y miércoles Un doble a la entrada O sea Tres veces a la semana Quieras o no Vas a ver películas Es decir Las veo dobles Y las ves dobles Porque tienes que verla A ver si está bien Antes de presentarla Y luego La veo con el público Porque se me puede escapar algo Y para hablarte De una película O criticarla Tienes que verla dos veces Hay dos detalles Que se te escapan Definitivamente Es interesante Lo del cineforo Porque la gente que va No solamente va Y ve la película Sino que aprende un poquito Sobre el director Aprende un poquito De eso que tú aprendiste En la crítica De cine La anécdota Enriquece mucho Una película Ahora Hay momentos En que la gente Que va al cine Comparte anécdotas Contigo Y tú aprendes también Bueno Me tocó una vez Cuando hice un homenaje A Cantinflas Había ido Una chica que había cantado En el show De Cantinflas Cuando vino a Guayaquil Que era una chica En el arrepeto Que cantaba muy lindo De chiquilla Y fue una estrellita Entonces Al verla en el cine En la sala Yo la reconocí Y dije que aquí Estaba en el arrepeto Por ejemplo Vamos a dar el gran vals La próxima semana Y aquí hay una persona Que estudió Con Melissa Coriuz Canto Melissa Coriuz Es un mito En el cine La quiero invitar Para que ella cuente Cómo era Melissa Coriuz Y no es que le voy a pedir Que cante Porque ella es una persona mayor Pero es una mujer Tan vivaz Que la quiero invitar Para que el público Se vaya conectando Con la historia Como la hemos vivido Los guayaquileños Que lindo Y lo que hiciste Justamente en el 2016 Que fue traer Las películas De México El cine mexicano De Don Iván Sevilla Fue interesante Y con una expectativa De ser algo parecido En el 2017 Así es Que lindo Esas son sorpresitas Que vamos a tener acá Eso lo vamos a trabajar Porque incluso Ya están escogiendo La estrella de cine mexicano Que viene a Guayaquil Que maravilla De la época de oro El cine mexicano Que maravilla Bueno Es tanto tanto Lo que tenemos que aprender Con Jorge Suárez Pero tan cortito El tiempo Que ya se nos acabó El programa Segundo parte Segundo parte En algún momentito Le agradecemos A nuestro invitado De hoy Jorge Suárez Un queridísimo Queridísimo amigo Y a ustedes Señoras y señores Por habernos acompañado Desde sus hogares Por mi parte Nos encontramos En una próxima emisión En su programa Mesa de análisis Arte y cultura Soy Karina Galvez Y este es el canal De la Universidad Católica De Santiago De Guayaquil Hasta pronto Mesa de la Universidad Católica Mesa de la Universidad Católica Mesa de la Universidad Católica Ven teas Mesa de la Universidad Católica CC por Antarctica Films Argentina